hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo bordar esta hoja vamos a comenzar aquí en la punta no exactamente en la punta a un ladito unimos nuestro hilo a la tela de esta forma y vamos a hacer líneas en diagonal lo que vamos a hacer vamos a hacer una especie de rombos vean de esta forma ahora vamos a dejar un espacio y volvemos a hacer otra línea dejamos el mismo espacio y volvemos a hacer otra línea de la misma manera así vamos a ir bordando hasta rellenar la hoja y hacer la siguiente puntada volvemos a dejar el espacio volvemos a hacer otra línea y así vamos a ir bordando hasta terminar toda la hoja vean de esta forma vamos avanzando ya vamos casi a terminar esta puntada de hecho la puntada de hoy del bordado de la hoja es muy fácil de hacer y queda muy bonita bordada nuestra hoja vean aquí ya vamos terminando hacemos una última en este lado bien aquí ya tenemos de un lado hechas nuestras líneas ahora las vamos a hacer de forma contraria vamos a comenzar aquí y nos vamos hasta aquí vamos a bajar para rellenar de este lado y continuamos haciendo nuestras líneas vean de esta forma hacemos una última aquí en la esquina listo ahora vamos a avanzar hacia el otro lado pero recuerden que yo a mí no me gusta dejar puntadas que se atraviesen abajo de nuestra hoja vamos a ir por la orilla haciendo pequeñas puntadas que al final vamos a esconder con nuestra puntada pespunte que es la que vamos a poner en la orilla de esta forma vamos avanzando en toda la orilla hasta llegar al otro lado y continuar haciendo nuestro bordado bien aquí ya estamos del otro lado y vamos a continuar haciendo esta especie de cuadros o de rombos hacemos la línea y continuamos y continuamos así es como vamos a hacer toda la hoja hasta terminarla vamos a avanzar un poco yo voy a continuar amigas voy a terminar de cuadricular la hoja de esta forma y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas aquí estoy uniendo otro tono de hilo vean lo unimos de la misma forma como unimos el anterior doble hebra de hilo y vamos a continuar haciendo las mismas líneas vamos a hacer el mismo procedimiento hacemos una línea vean junto a la verde oscuro nos vamos a la siguiente línea y hacemos otra de igual manera de la misma forma nos vamos al siguiente a la siguiente línea y volvemos a hacer otra vamos a terminar de hacer estas líneas con este tono de hilo más claro de esta forma y luego las vamos a hacer de la otra forma de la misma manera que hicimos los rombos anteriores o los cuadros anteriores nos tienen que quedar así de igual manera nos tenemos que ir por el mismo lugar como ven estoy haciendo las líneas arriba en la parte de arriba de las líneas verdes así es como vamos a ir bordando lo que vamos a hacer es que vamos a bordar con tres colores diferentes y de la misma manera y eso va a hacer que nuestra hoja quede diferente bordada y que quede muy bonita que llame la atención por los colores que le estamos poniendo queda bien bordada por la parte de arriba y queda muy bonita con los colores que le estamos poniendo vean aquí ya terminé ahora voy a hacer las líneas de forma contraria vamos a ir haciendo las líneas de igual manera vean nos vamos a la siguiente línea abajo voy a hacer una pequeña línea una pequeña puntada y hago otra línea aquí vean me voy a la siguiente y hago otra línea y así es como vamos a ir bordando esta hoja amigas yo voy a continuar voy a terminar de rellenar la hoja con este tono de hilo y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas como les dije íbamos a utilizar tres tonos de hilos diferentes vean yo aquí ya le estoy poniendo un tono más claro lo estoy uniendo a la tela de la misma forma como un hilos anteriores y ahí está listo y vamos a hacer las mismas líneas comenzamos haciendo las líneas de esta forma para luego hacerlas de la forma contraria las vamos a hacer por el mismo lado como pueden ver ahí van arriba de la primera línea que hice que es la verde oscuro esa queda hasta abajo y así es como vamos a ir bordando vamos a terminar de hacer las líneas y después haremos la última puntada que es la que va deteniendo todo todos los rombos de hecho nuestro bordado va a quedar como en tercera dimensión porque se ven los tonos de hilo diferente vean aquí ya estoy terminando de hacer las líneas de esta forma al terminar las vamos a hacer de la otra forma hacia el otro lado de forma contraria para ir haciendo nuestros rombos vean aquí ya vamos a ir de forma contraria unimos a la tela y ahí quedó lista nuestra primera línea bajamos para hacer las líneas del otro lado y continuamos haciendo las líneas así es como vamos a hacer los rombos sobre nuestra hoja amigas vean aquí unimos y ahora hacemos la última línea que sería esta en la esquina de la hoja vean aquí ya quedaron los rombos terminados en esta esquina voy a continuar del otro lado voy a terminar de hacer los rombos y regreso con ustedes para mostrarles la última puntada que es la que define cómo va a quedar la hoja ok amigas como pueden ver aquí ya terminé las líneas anteriores ahora con el mismo tono de hilo lo que vamos a hacer es hacer líneas rectas y vamos a ir levantando las cruces que quedan en el tono oscuro pasamos nuestro hilo por ahí abajo y levantamos nos vamos a la siguiente y levantamos esa esquina el tono oscuro nos vamos a la siguiente y volvemos a hacer hacer lo mismo vean de esta forma unimos nuestro hilo y continuamos en la siguiente línea vamos a avanzar hasta acá abajo y levantamos esta esquina vean nos vamos a la siguiente y la levantamos nos vamos a la siguiente y vamos a levantar solo las líneas en tono oscuro de esta forma es como vamos a ver por terminada esa puntada de nuestra hoja vean unimos y nos vamos a la siguiente línea haciendo lo mismo solo hay que tener cuidado de solo levantar las líneas oscuras veo de esta forma es como va a quedar nuestra hoja amigas al final solo le vamos a poner puntada pespunte en la orilla de la hoja para terminarla bien ahí bajamos y nos vamos a la siguiente línea haciendo el mismo procedimiento vean como ya va tomando forma nuestra puntada de la hoja ok amigas yo voy a terminar en la orilla le pondré puntada pespunte en el tono oscuro para que resalte nuestro bordado yo termino y les muestro al final como quedó nuestra hoja ok amigas como pueden ver aquí ya está terminada la hoja vean ya le puse puntada pespunte alrededor con con tono oscuro ahora con el tono intermedio el segundo tono que pusimos vamos a hacer el tallo y les voy a mostrar cómo hacerlo agarramos una puntada así de esta forma yo ya uní mi hilo aquí en la aquí en esta parte en el centro de la hoja hacemos la puntada pasamos nuestra aguja por aquí por la puntada que hicimos por debajo jalamos y ahora vamos a pasar por aquí por este lado vean ahí estoy jalando y ya está quedando una especie de nudo ahí ahora continuamos adelante volvemos a hacer otra pequeña puntada de esta forma pasamos nuestra aguja por aquí abajo jalamos ahora vamos a pasar nuestra aguja por acá y vamos a lazar nuestro hilo vean ahí queda nuestro lazo jalamos y ya está nuestro nudo continuamos volvemos a hacer lo mismo pasamos por aquí abajo ahora pasamos por este lado jalamos y ya está lista nuestra puntada de esta forma es como vamos a hacer los tallos de las hojas y de las flores de esta forma van a quedar ya hechos vean ahora vamos hacia acá pasamos vamos vamos a jalar bien porque quedó flojito pasamos por este lado lazamos y jalamos continuamos y hacemos lo mismo ok amigas yo voy a continuar voy a terminar de hacer este pequeño tallo y regreso con ustedes para mostrarles como quedó al final nuestra hoja ok amigas como pueden ver así es como queda al final la hoja vean que bonita se ve espero les haya gustado la puntada y si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más vídeos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo